¿Qué es la liberación gay? Eso es parte de la introducción que escribe en Nothing para este libro, Travestis, Callejeras de Acción Revolucionaria, Supervivencia, Revuelta y Lucha Queer Antagonista, que recientemente editó en nuestro país Invertido Ediciones. Y estamos con el responsable de Invertido Ediciones, Manuel Retamar, al otro lado de nuestro Zoom. Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por hacerte este tiempo y también por hacernos llegar este libro que me parece tremendamente interesante porque de aquí parto inmediatamente y por eso también escogí ese párrafo para iniciar la conversación. Uno de los problemas que tenemos y que pasa también al interior del feminismo, y yo creo que pasa también al interior de las luchas de las agrupaciones indígenas y por supuesto pasa al interior de la comunidad LGTBQ+, es olvidarnos de la diversidad interna de estos movimientos. Y yo creo que una de las cosas que aporta este libro es recordarnos que al interior del movimiento trans, que en algún momento fue el movimiento travesti, me acuerdo que este fin de semana hablé con Camila Sosa al respecto, tremenda escritora argentina, leala, maravillosa, hablando un poco de la experiencia y la diversidad de esa experiencia y cómo eso pareciera haber sido borrado de la historia para llegar a este momento un poco consensual, ¿no? Sí, yo creo que algo que se plantea en el libro desde el comienzo y algo que la misma Silvia Rivera aborda harto es cómo la comunidad trans y travesti ha sido borrada de la historia LGBT en general y nosotros igual queríamos con este libro darles ese espacio que por mucho tiempo se ha perdido y darles como la luz de que igual estuvieron y fueron parte importante de los comienzos del movimiento tanto en Estados Unidos como lo que fue después y repercutió en todo el mundo. Bueno, porque si alguien no lo sabe, Stonewall está tomado como un momento fundamental de la historia de la lucha de la diversidad sexual, es un momento además en donde los cuerpos se enfrentan, pero una de las cosas que dice el libro y que me pareció interesante marcar es que no son todos los cuerpos los que se enfrentan de la misma manera, ¿cierto? Y que primero están los vagabundos de la calle y que después están las drag queens, las reinas callejeras, que es como se traduce en este libro, las que ponen el cuerpo para generar esta defensa del espacio, ¿cierto? Para generar esta defensa de la diversidad. Entonces, claro, y lo vemos también en nuestro país, ¿no? Hay mucha diversidad al interior de la diversidad. ¿Y por qué crees tú que es importante no olvidar eso y traer a la memoria la tradición diversa que ha tenido el movimiento? Yo creo que es súper importante no olvidar porque últimamente lo que está pasando en Chile y en varias partes del mundo es que las principales personas de la comunidad que están adquiriendo derechos y consiguiendo más cosas son las personas gays y ya en segundo lugar las personas lesbianas, pero la comunidad trans en general siempre ha quedado más atrás en tema de derechos y en tema igual del respeto dentro de la misma comunidad porque como vemos en el libro y como vemos igual en la sociedad, las personas trans son súper menospreciadas y son las que menos cosas consiguen a la larga. Entonces, por eso igual creo que es súper importante y es algo que en la editorial queríamos igual rescatar y partir igual con una de estas publicaciones. Ahora, aquí aparece algo que para nosotros las feministas llamamos interseccionalidad, ¿no? Es la idea también de pensar que no todas las personas trans habitan el mismo tipo de mundo y tienen los mismos accesos y no es lo mismo ser una persona trans pobre, latina, callejera, ¿cierto? Que trabaja en prostitución, como es el caso de Silvia Rivera y de Marcia P. Johnson que una persona trans que nació en una familia más adinerada, que por supuesto podrá tener quizás otro tipo de complicaciones probablemente uno piense en familias conservadoras, etcétera, pero que podrá, no sé, arrancarse a otro país con recursos, etcétera. Hablemos también un poco de cómo eso también marca, ¿no? Cruza el relato que ellas tienen en este libro, ¿no? Y el relato que de ellas se hace a lo largo de la historia porque de nuevo no son cualquier persona trans son personas trans que están en la calle resistiendo y que además tienen una mirada política bien radical. Sí, eso es súper interesante porque, claro, son estas dos mujeres que vienen desde abajo, que saben las dificultades que hay para la comunidad y que igual desde esa base comienza su lucha hacia arriba, hacia lo establecido, hacia las mismas personas de la comunidad que se enfrentan a ellas, que le están quitando derechos, que no quieren que obtengan los mismos derechos que los otros. Como bien dice Silvia en una parte del libro, cuando está recordando cómo juntaron firmas para la obtención de los primeros derechos de la comunidad, que los mismos gays les dijeron como, primero nosotros, después las ayudamos ustedes. Entonces, es interesante ver eso, cómo las personas que son las que menos tienen para perder, porque ya no tienen casi nada, son las que más se enfrentan a la sociedad y a lo establecido. Y cómo igual, dentro de lo poco que tienen, aún así, idean formas de cómo ayudar a la comunidad y cómo ayudarse entre ellas mismas, que es lo que hacen ellas al crear la Casa Star, que es como este albergue para personas trans y personas jóvenes LGBT que viven en la calle. Entonces, es como cómo con lo poco que uno tiene puede hacer muchas cosas igual. Ahora, recordemos que Stonewall fue a finales del 60, fue el 69, y uno puede decir, bueno, pero han pasado un montón de tiempo, ¿cierto? Han pasado más de 50 años de aquello y hemos avanzado un montón. No, la verdad es que seguimos teniéndonos crímenes de odio en torno a la comunidad LGBT, especialmente en torno a la comunidad trans, y por eso es importante traerlo de vuelta. Ahora, otra cosa que a mí me pareció muy interesante del libro, Manuel, es la recuperación de la voz. Entonces, porque una de las cosas que dice, acá le prologuiste, porque es una persona que se define como no binaria, es que lo que ha pasado con Stonewall y con la revisión de ese momento de la historia de las movilizaciones LGTBQ+, especialmente con las figuras de Marcia Pellónson y Silvia Rivera, ha sido como abducida por el mundo de la academia, y por los estudios culturales, y por los estudios de género, etc. Y se ha perdido un poco lo callejero de sus voces, y que eso es un poco lo que busca recuperar este libro. Hablemos también de eso, ¿no? De traerlas de vuelta desde la academia, que es fantástico que estamos en Radio Universidad de Chile, soy académica, es súper importante que la academia las estudie, por supuesto, pero sin perder de vista que son mujeres hablando desde la calle. Claro, sí, eso es súper importante, porque como bien dices, la academia agarra estos temas, aborda a estas personas, y como que se siente con el derecho de ser la única que puede hablar sobre esto, entonces igual es interesante que el libro no es parte de ninguna, no es parte de la universidad, no se lee ningún currículum universitario, entonces igual tiene esta idea más divulgativa, y que sea como más posible a todo el mundo, entonces, con este mini granito de arena, que igual es como una recopilación de texto, de entrevistas, discursos que dieron, queremos igual darle a la mayor cantidad posible de público el conocimiento de esto. Que igual en internet, en YouTube, hay algunos de los discursos que dio Silvia, que igual son súper significativos, verlos emociona mucho igual. Sí, además hay algo con la manera de usar el lenguaje, que pasa cuando uno lee el libro, y yo por supuesto estoy muy cruzada con la entrevista que le hice a Camila Sosa, para Cuestión de Gusto, la semana pasada, y ella hablaba de eso, ¿no?, de la manera en que hablan las travestis, especialmente las travestis de la calle, o sea, es como hay un ejercicio ahí, y yo le he preguntado por la diferencia, porque ella usa travesti y no usa trans, y ella dice que hay una cuestión generacional, que cruza, por supuesto, y una cuestión de la experiencia, que no es lo mismo haber sido una travesti que trabaja en prostitución en la calle, que está expuesta a esa violencia, y que en ese mismo ejercicio de sobrevivencia hay un uso del lenguaje que transforma la manera en que uno performa también el lenguaje. Y yo creo que eso también está en los discursos políticos que ellas tienen, y que aparecen en el libro, ¿no? Sí, sí, completamente. Silvia tiene una posición política súper marcada, y se puede ver súper claramente a través de los discursos que da en todo el libro, y es algo muy significativo de ella, y yo creo que tiene que ver igual con cómo se crió en la calle, porque llegó súper pequeña a la calle, y fue recibida por estas travestis que le enseñaron el oficio, y que le enseñaron una forma distinta de comunidad, de vida, porque como cuenta ella misma dentro del libro, su familia no la aceptaba como persona, bueno, como hombre femenino, y después como mujer trans, entonces se tuvo que construir a ella misma en la calle. Claro, y eso, por supuesto, marca otra manera de habitar, y por eso de nuevo, a mí me parece que el libro, entre otras cosas, es valioso por contextualizar esa lucha, ¿no? Y dejarlas hablar a ellas, y no que a otros hables por ellas, que es algo que históricamente ha pasado mucho, sino ver qué es lo que está sucediendo ahí. Ahora, recordamos que hablamos con el editor Manuel Retamal de Invertido Ediciones, y yo estaba mirando acá la web de Invertido Ediciones, y este es uno de los muchos libros que ustedes han sacado, y quería que me contaras, Manuel, un poco respecto a la mirada editorial, y el ejercicio que ustedes están haciendo desde Invertido Ediciones, ¿por qué es importante tener una editorial especialmente enfocada en una mirada LGTB, Q+, QI+, si prefieren, en nuestro país? La idea que originó Invertido Ediciones era tener un espacio en donde los autores, las autoras, los autores, pudieran publicar sus textos, y también que los mismos lectores pudieran encontrar reunidos un catálogo completo que esté enfocado completamente en nuestra comunidad, porque lo que pasa actualmente es que varias editoriales tienen algunos textos, algunos libritos por ahí sueltos, pero no hay ninguna que esté especializada en eso, entonces a veces para un lector que está queriendo leer solamente este tipo de literatura, o que está tratando de buscar sus primeras lecturas LGTB, es más complicado encontrarlo. Por eso igual en la editorial queríamos tener como esta plataforma que sirviera como espacio seguro para los autores y los lectores. Bueno, hay un montón de libros interesantes, yo tengo este en mi mano, Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria, que es el nombre completo de lo que luego fue conocido como la sigla STAR, que en inglés sería Street Trans of Revolutionary Action, y tienen otros libros, este me tingó mucho, te quiero con tu diferencia, Antología de Literatura y Arte LGBTIQ+, que también lo pueden encontrar. Haría usted el amor con un delfín, de Luis Weissman, también está dentro del catálogo de Invertido Ediciones, ¿cómo los pueden encontrar, Manuel? Sí, mira, los dos que mencionaste están disponibles en nuestro sitio web como lectura gratuita, porque teníamos esta idea de ser una editorial que fuera súper accesible para el público, porque sabemos las dificultades que varias personas tienen en Chile para acceder a la literatura. Entonces, tenemos esta línea de publicaciones gratuitas que están en el sitio web. La antología Te Quiero Con Tu Diferencia salió a partir de una convocatoria abierta que hicimos por redes sociales, en donde la gente podía mandarnos cuentos, textos más teóricos, poesía, arte, y eso fue lo que recopilamos y lo dejamos ahí en el sitio web. Lo otro también que tenemos disponible son una colección de cuentos, que son recuperaciones del siglo pasado de las primeras representaciones de la comunidad dentro de Latinoamérica, y uno exclusivo que es Oscar Wilde, que es como un autor homosexual clásico, así que quisimos hacer una traducción propia de El Buceño y la Rosa, y esos son como nuestros libros que pueden encontrar en el sitio web. ¿Y que se pueden descargar gratuitamente? Los cuentos, esos los vendemos. Los otros textos están disponibles para leer ahí. Y además están en digitales, pero también están en material como yo tengo aquí en mi mano, Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria. Sí. Lo pueden conseguir por el sitio web y nos pueden escribir por redes sociales, también en caso de que quieran juntarse con nosotros, conversar, estamos yendo a ferias también. Bueno, ya lo saben, y además pueden seguir en redes sociales, a Invertido Ediciones, están en Instagram, están en Twitter, están en Facebook, para que estén al día con sus noticias. Y a ti, ahí tú dijiste una palabra que me parece clave, ¿no? Es clave en este libro y es clave en las otras cosas que ustedes están haciendo como Invertido Ediciones, Manuel, y que tiene que ver con la representación. Porque una de las cosas que se observa en este libro, y que lo observa su prologista, es la idea de domesticación, de la imagen, ¿no? De lo trans, y uno podría decir también un poco la domesticación de la comunidad LGTBQ+, porque uno podría decir, bueno, hay parte de la comunidad que perfectamente, como lo dice el libro, no quiere tener una vida como una persona cisgénero. Y todo bien, fantástico, y que tengan todos los derechos que existen, y vamos a seguir luchando por aquello, ¿cierto? Y sororizando desde acá con aquello. Pero también hay gente que dice, no, pero yo me quiero mantener en el espacio de la diversidad, en el espacio del no binario, en el espacio de la resistencia anárquica, incluso, como es el caso de algunas de las STAAR. Hablamos también de lo importante que es darle espacio a esa representación. Hablamos de la diversidad al interior de la comunidad diversa, ¿no? Pero también de la representación diversa, que es algo que parece que está más difícil, se nos escapa. Sí, sí. En los últimos años igual se ha visto mucho esta idea de que todos seamos iguales dentro de la comunidad. Entonces, igual, una idea que tenemos nosotros es publicar la mayor cantidad de voces que podamos, que exista la diversidad necesaria, que la gente pueda ver que no somos solamente una masa reunida dentro de este nombre comunidad LGBT, sino que cada persona y cada sigla, o sea, cada letra de la sigla es una persona en específico, tiene su propia historia, sus propias vivencias y su propia diversidad, que igual es algo súper importante para cada uno. Cada uno se va construyendo con el tiempo, con sus propias lecturas, sus propias experiencias. Entonces, eso igual nos llama la atención y es algo que nos gusta. Y en esa línea, Manuel, me imagino que como editor, y sabemos que en Chile levantar una editorial es un ejercicio tremendamente heroico, y yo no podría sospechar desde aquí que para ti, como sujeto, fue muy importante las lecturas. Entonces, hablemos un poquito también de dónde viene ese ímpetu para generar una editorial que saca, entre otros libros, el que nos tiene conversando hoy día y que estoy mostrando acá, travestis, callejeras de acción revolucionaria, supervivencia, revuelta y lucha queer antagonista. ¿Por qué sacar libros? ¿Qué significan los libros para ti? ¿Y qué significaron para tu propia formación identitaria? Uf, como, vamos, yo siempre fui un joven que fui muy amanerado, entonces sufrí de bullying desde muy pequeñito, así que los libros fueron como un salvavidas en donde me pude refugiar cuando no tenía muchos amigos y cuando las cosas se ponían complicadas. Entonces, ya con el tiempo, cuando crecí, me di cuenta que era gay y vi todo este proceso de descubrimiento. La literatura igual me ayudó a conocerme más a mí mismo y ahí ya llegué principalmente a la literatura gay, que fue lo que me abrió como el mundo. Y me di cuenta que existían más personas como yo, que tenían sus propias historias, había más realidades. Entonces, desde ese punto, la literatura ha sido súper importante para mí. Después estudié literatura, así que ahí ya me profundicé en todo lo que es la literatura en general, literatura universal, latinoamericana, y ahí ya me enamoré completamente y me di cuenta que quería dedicarme a esto. Quería dedicarme a los libros, a ayudar, aunque sea con una publicación, a alguien como me ayudaron a mí las publicaciones que yo leí. Así que, salvaron mi vida, sí. Y también el resto del equipo, que es Florencia Astica y Gonzalo Villegas, tienen experiencias muy similares también, y los tres somos muy apasionados y amantes de la literatura, nos encanta hacer cosas muy bellas. Tenemos estas delicadeces con cada libro que hacemos, como objetos visuales son muy bellos, y nos preocupamos siempre de que la presentación sea algo esencial, porque sabemos que tener un libro bellísimo es importante para cada lector. Claro que sí, bueno, y a propósito de eso que dices, no hay que decir que este libro tiene ilustraciones muy bonitas, además de reunir todas estas entrevistas y discursos de estas madres del movimiento LGTBQ+, en marcha P. Johnson y Silvia Rivera, además de tener un prólogo de la diputada Emilia Schneider, que también, por supuesto, es una figura muy importante al interior de la representación, digamos, del mundo LGTBQ+, en nuestro país. Manuel, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, felicitaciones por su trabajo, y por supuesto vamos a quedar muy atentas aquí a que nos cuenten qué siguen haciendo desde Invertido Ediciones. Muchas gracias, que estés bien. Que estés muy bien, nosotros vamos despediendo con esto el programa de día lunes, y volvemos mañana, querido Pancho. ¿Mañana le tengo al otro lado del vidrio? Sí, al otro lado del vidrio va a estar nuestro Pancho, Tania va a estar ahí en la producción como cada día, nuestro maravilloso Manuel va a estar ahí poniéndonos en Facebook, y recuerden que todas las entrevistas, además de que las pueden ver en Facebook, también quedan en YouTube de Radio Universidad de Chile, y también de Semáforo FM, así que recuerden que pueden comentarlas, que pueden compartirlas, que pueden, por supuesto, hacernos llegar sus opiniones a través de las redes sociales. Que estén muy bien, y nos encontramos mañana a las 10. Chau.